Un, dos, tres... Me cansé de arruinar mi vida y tu sonrisa Ser experto en estropear tu alegría precisa Nunca más fallaré por el tiempo que nos una Cuidaré de nuestro amor, nuestra lluvia y nuestra luna Y el amor de los dos es lo más delicado Que prometo cuidar para estar a tu lado Y en verdad yo no creo lo que dice alguna gente Que no exista eso de estar, de estar juntos para siempre Porque tú eres mi definición, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros dirías y de nuestra verdad Porque tú eres mi definición, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros dirías y de nuestra verdad Y si acaso es verdad lo que dice la gente Que no exista eso de estar, de estar juntos para siempre Cuidaré el ahora, el momento, el presente Y tal vez el calendario se detenga de repente Y este amor de los dos, una historia de invierno De lluvias en verano, de mis torpes intentos Y al final, que me importa lo que pase con el tiempo Un paso de las horas, un paso de las horas Para nuestros momentos Porque tú eres mi definición, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros dirías Que me hace cantor de nuestros dirías Y de nuestra verdad Porque tú eres mi definición, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros dirías Que me hace cantor de nuestros dirías Y de nuestra verdad Porque tú eres mi definición, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros dirías Y de nuestra verdad ¡Suscríbete al canal!